Estamos desarrollando esta nueva propuesta porque hemos detectado, sobre todo desde la época de la pospandemia, unas nuevas realidades que antes no existían, debido quizás al diagnóstico precoz dentro de nuestra área con unidades especializadas de diagnóstico y sobre todo por los nuevos perfiles que estos nuevos y precoces diagnósticos nos traen, personas cada vez más jóvenes, cada vez más conscientes del declive que están sufriendo y por ello queremos utilizar una metodología que es una solución basada en tres puntos clave, la acogida y el acompañamiento terapéutico continuado de la persona que es consciente de su propio declive desde un punto de vista de atención psicológica individualizada para acompañarlo en las pautas y estrategias más adecuadas para que acepte y afronte su situación cotidiana y sobre todo también una intervención grupal para que puedan aportar y compartir sus propias experiencias basadas en las emociones y en los sentimientos que les conlleva su nueva enfermedad. El punto más innovador es que antes se trabajaba desde un perfil no consciente, donde las personas eran agentes muy pasivos y los familiares de referencia y los profesionales eran las personas más directivas. Ahora, desde nuestro nuevo enfoque, la persona es el centro de toda la toma de decisiones tanto presentes como de su futuro. Nuestro ámbito de aplicación es en el área sanitaria de Vigo.